Y la Macinillín, la Macinillín presenta por primera vez el Tour Alterado Fest Este viernes 17 de febrero en la iguana azul de libertad Con los bucanas, bucanas de Culiacán Los bujones, bujones de Culiacán Grupo ondeado y el RRM Este viernes 17 de febrero en la iguana azul de libertad Bucanas de Culiacán Los bujones Grupo ondeado y el RRM